No cabe duda que sería una gran lotería que el gran telescopio, 30 metros, se instalara en la Isla de Palmas. Yo lo veo desde el mundo de la ciencia y la investigación fundamental, es algo que no nos podemos negar a la investigación del cosmos. Y por otra parte, al gran aprovechamiento que podría tener desde otros ámbitos, como puede ser el turismo, un turismo especializado como el Starlight, o incluso no especializado, pero sí apasionado de este mundo. Aparte de esto, la gran cantidad de puestos de trabajo que nos puede crear y que podemos aprovechar. Aparte de la gran profesionalidad que podríamos tener en la gente, en la juventud, en la Isla de Palmas, que en lugar de irse fuera, podría tener cabida y estudio dentro de este gran telescopio. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, yo creo casi lo podríamos decir necesario, desde las autoridades y toda la gente competente, en introducir, en traer este gran telescopio a La Palma, y no solamente a La Palma, yo creo que se beneficia Canarias y España. Sería poner en órbita, a nivel mundial, el nombre de La Palma, y por eso lo apoyo sin ninguna duda. Gracias por ver el video.